Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya vez, como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso Pero si buscas en el sed que encontrarás agua en el desierto Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que dejarán una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzar en mares y montes que ahora yo Quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar Juntos otros juegos Hay amores que quedarán así, muy dentro de la gente Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que dejarán una canción para siempre Palabras que quedarán una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente 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 Una emoción para siempre Una emoción para siempre Momentos bellos que quedarán así, muy dentro de la gente Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente No